Genshin Impact estrena la versión 1.5 con dos nuevos personajes, objetos y mucho más. Mihoyo explicó un montón de detalles sobre el nuevo contenido que recibirá el juego tras haber sido actualizado a la versión 1.5 la cual se estrena hoy 28 de abril. Entre lo más destacado se encontrarán con dos nuevos personajes, un nuevo sistema de evento y mucho más. Por esta razón quedate con nosotros y enterate de todas las novedades. Soy Mati Escu de Nomi.com y estas son las noticias más importantes del día. En primer lugar Mihoyo va a dar una pequeña compensación a los jugadores con 300 protogemas. Esto se debe a que la actualización de servidores y derivados tendrá una duración de aproximadamente 5 horas. Dicha recompensa les llegará a sus respectivas bandejas de entrada en el juego siempre y cuando sean rango de aventura 5 o superior. Con respecto a los dos nuevos personajes que se unirán al amplio plantel de protagonistas jugables, tenemos a Eula, la bailarina de las olas, y a Yanfei, la letrada inocente. La primera proviene de una familia con un gran linaje y es capitana del equipo de reconocimiento de los caballeros de Favonius. Tiene una rareza de 5 estrellas, utiliza como arma un mandoble y tiene como visión el crayo. De momento sabemos que Eula estará disponible próximamente en Gachapones Futuros. Por otro lado, Yanfei es una reconocida asesora legal que vive en Liyue. Posee una rareza de 4 estrellas, utiliza de arma un catalizador y tiene visión pyro. Este personaje tiene una probabilidad de obtención aumentada en el Gachapón Soledad de la Nobleza Songli. En cuanto a las armas y equipamientos, se incorporó un nuevo mandoble de 5 estrellas llamado Oda de los Pinos y añadieron dos nuevos conjuntos de artefactos que se podrían obtener gratis al completar el desafío del Dominio de la Bendición en la llanura Abishui. El nombre del desafío es Guardia de la Montaña y los objetos se llaman Tenacidad de la Geoarmada y Llamas Albinas. Además se agregará un nuevo evento denominado como Iniciación al Amplificador de Energía. Este modo de juego estará disponible desde el 30 de abril hasta el 17 de mayo. Para poder jugar deben de haber alcanzado el rango de Aventura 20 o superior y tendrán que ayudar a Hoseini, un académico de Sumeru, a recuperar los fragmentos del fruto Lei y liberar el poder que contienen con el Amplificador de Energía. También estará disponible una nueva función llamada Relaja Tetera. Los Adeptus crearon un mundo interior a través de las Relaja Teteras ayudándose de su energía adéptica. Por lo tanto, como dueños de sus propios mundos interiores podrán utilizar múltiples métodos para decorar su entorno como más les guste. Básicamente, se trata de una función que les permitirá crear y colocar decoraciones como a ustedes les guste. Finalmente, esta versión 1.5 agrega nuevos dominios, misiones nuevas, encuentros con más personajes, nuevos monstruos y ya se encuentra disponible para descargar gratis en PlayStation 5. Para, 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 para. Antes de continuar con las noticias del video de hoy, primero suscríbete al canal de Nomicom TV en YouTube, activá la campanita para tener todas las notificaciones todos los días y dale un buen like a este video. Ahora sí, seguimos. Cyberpunk 2077 recibe la actualización del parche 1.22. CD Projekt Red lanzó un nuevo parche. En esta actualización lleva el videojuego a la versión 1.22, la cual llegó para mejorar una serie de fallos en todas sus versiones, tanto en PlayStation 4 y Xbox One como en PC y Google Stadia. En cada una de las plataformas se arreglaron errores específicos, pero también se corrigieron problemas generales como algunas misiones. Resident Evil Rivers no se lanzará junto con Resident Evil 8. Capcom emitió un comunicado para aclarar la situación a los fanáticos de la saga del survival horror que daban por sentado que Resident Evil Rivers iba a debutar de manera simultánea con Resident Evil 8 Village. La compañía decidió publicar el título online de manera solitaria en algún momento del invierno de 2021. Estará disponible de forma gratuita para los que tengan una copia del octavo juego de la franquicia. Guilty Gear Strive estrenará una beta abierta. El videojuego de lucha se prepara para debutar el próximo 11 de junio en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Arc System Works anunció una nueva beta abierta que estará disponible en PlayStation 4 y en PlayStation 5 desde el 14 de mayo hasta el 16. Si llegaste hasta acá, quiero recordarte que podés encontrarnos en Instagram, TikTok y Twitch como NomicomTV. Además podés leer todas las notas del Mundo Geek en www.nomicom.net. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!